Dale de mí que por la noche te vas y sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto, bebé Creo que sé de una que cuando venga te va a amargar la vida ¿Qué has hecho con el... con el póster este? ¿Eh? ¿Te has hecho? ¿Eh? 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 Es verdad que ella tomó un remedio pa' mi corazón No me he vuelto a ver no sé a dónde fue Y ya le quejan más, me vuelven a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Quítame un remedio pa' mi corazón Tengo que contar una cosa, pero no quiero que te enfades, ¿vale? El Siro ha entrado a tu habitación y ha roto tu póster de los Minions Pero la mamá ahora te va a comprar otra cosa, ¿vale? No te enfadas ¿Qué deseas tú, cariño? Pues volar, no ir al cole nunca y solo estar contigo nunca Paula, al final has salido ganando, ¿eh? Sí, jope Jope, al final en verdad has salido ganando, que el Siro te rompa el otro, ¿a que sí? ¿Estás contenta? Sí Aquí no estamos finos Muevela, se me la rompe, muevela Mientras empujo todo ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te culo ¡Gracias! Te culo Te culo Poza Pa' atrás, pa' atrás Contigo Man Gracias.